¡Suscríbete al canal! ¡Hola, Alexa! ¡Yo llegué! ¡Hola, Manuel! ¡Bienvenido a la casa de los sueños! ¡Gracias! ¡Gracias! Todo esto es un poco nuevo para mí. Este, Alexa, ¿cómo es eso de que tú todo lo sabes? Es fácil. Dices mi nombre y haces una pregunta. ¿Qué quieres saber? Alexa, ¿quién es el hombre más guapo del mundo? De acuerdo a la estadística y al público hoy presente, el hombre más guapo es Manuel Medrano. Te amo, Alexa. Eres lo mejor. Ahora, bueno, pero eso estaba fácil. Eso todos sabemos. Pero ahora, ¿cuál es la canción con más reproducciones de Manuel Medrano en Amazon Music? La canción de Manuel Medrano con más reproducciones es Bajo el agua. Alexa sabe, Alexa sabe. Pero bueno, esa pregunta estaba muy fácil. Ahora, Alexa, ¿cuál fue la primer canción de Manuel Medrano? ¿No se te ocurrió algo más difícil? Pues la primera canción de Manuel Medrano que yo conocí fue Afuera del Planeta. La he escuchado tantas veces que puedo tocarle con los ojos cerrados. Me encanta. ¿Sabes qué? Te lo voy a dedicar. Te lo voy a dedicar. Hoy me siento fuera del planeta y no puedo respirar muy bien. No están tus labios donde los dejé. No fue la vida como la soñamos. Recuerdo el día en el que te besé. Yo estaba loco, pero tú también. Todo brillaba a tus ojos, tu pelo. Todo se movía a mi alrededor y no sabía qué hacer. No sabía si besarte o salir a correr. Y me tomase de la mano para siempre. Y ahora sé cuánto es la fuerza que me ató a ti. Corramos con tus manos de aquí. A donde tú quieras. Y ahora sé cuánto es la fuerza que me ató a ti. Corramos con tus manos de aquí. A donde tú quieras. A donde tú quieras. Hoy me siento afuera del planeta y no puedo respirar muy bien. Corramos con tus labios donde los dejé. No fue la vida como la planeamos. Recuerdo el día en el que te besé. Yo estaba loco, pero tú también. Todo brillaba a tus ojos, tu pelo. Todos se caían alrededor y no sabía qué hacer. No sabía si besarte o salir a correr. Y tú me tomase de la mano para siempre. Y ahora sé cuánto es la fuerza que me ató a ti. Corramos con tus manos de aquí. A donde tú quieras. Y ahora sé cuánto es la fuerza que me ató a ti. Corramos con tus manos de aquí. A donde tú quieras. A donde tú quieras. Y ahora sé cuál fue la fuerza que me ató a ti. Corramos con tus manos de aquí. A donde tú quieras. Y ahora sé cuál fue la fuerza que me ató a ti. Corramos con tus manos de aquí. A donde tú quieras. Y ahora sé cuál fue la fuerza que me ató a ti. Y ahora sé cuál fue la fuerza que me ató a ti. Corramos con tus manos de aquí. Y ahora sé cuál fue la fuerza que me ató a ti. A donde tú quieras. A donde tú quieras. Gracias Alexa, me alegra mucho que me hayas acompañado fuera del planeta Y sabes, si yo pudiera darle vueltas a la tierra una y otra vez Buscaría a alguien como tú ¿Te atreverías a venirte conmigo para Colombia? Yo voy contigo a donde tú me quieras llevar Te amo El amor es un sentimiento muy hermoso Muchas gracias, Manuel Medrano Alexa, además de saber tantas cosas ¿Tú puedes viajar al pasado? Por supuesto, ¿a qué momento del pasado te gustaría viajar? No, ¿en serio? Bueno, ok, me gustaría regresar a los inicios de mi carrera Antes de que iniciara mi carrera, de hecho Entendido Manuel Medrano inició su carrera tocando covers de música latina En bares de su tierra natal, Colombia Alexa, Alexa sabe cosas Así fue, así fue Me conoces mejor de lo que yo pensaba Vamos al pasado, Alexa Viajando al pasado Bueno, Alexa, ya vi que todo lo sabes Y que hasta puedes viajar al pasado Tremendo, tremendo Estuvo tremendo Me sorprendió Me sorprendió bastante Ahora Te quiero hacer una pregunta Sobre un tema un poquito más difícil de explicar Acerca del amor Alexa ¿Cuál es la mejor canción de Manuel Medrano para enamorar a alguien? La mejor canción de Manuel Medrano para enamorar a alguien es Nenita ¿Quisieras entrar en modo romántico? Alexa, entrar en modo romántico Entrando en modo romántico Hoy tengo ganas de enamorar a alguien Menita Préstame en tu boquita una vez más Ten calma Que todo se va a solucionar Oye, morenita Extraño echarte lo que adoro en la carita Quiero irme a vivir en tu ombligo Me gusta pensar que todavía es mío Porque eres lo que siempre quise Solo tú tienes lo que soñé Déjame decirte que eres la luz Que alumbra los días en el mundo Y nadie sabe que eres tú Solo quiero que sepas que cuando necesites un abrazo O simplemente alguien con quien compartir un rato Alguien que te escuche cantar Alguien de quien te puedas volver a enamorar Yo voy a estar donde tú estés Te voy a cuidar como nunca nadie Voy a darte tantos besos como pueda Y los que no pueda te los voy a dar en mi otra vida Porque tú eres mi favorita Mi alma quemela en todas las vidas Mi complemento y mi vitamina Quiero estar contigo por toda la eternidad Porque eres lo que siempre quise Solo tú tienes lo que soñé Déjame decirte que eres la luz Que alumbra los días en el mundo Y nadie sabe que eres tú Si supieras que te pienso todas las mañanas Todos los días, todas las semanas Te voy a encontrar las palabras Para demostrarte que te amo como nadie más Yo voy a estar donde tú estés Te voy a cuidar como nunca nadie Voy a darme tantos besos como pueda Y los que no puedo te los voy a dar en mi otra vida Porque tú eres mi favorita Mi alma quemela en todas las vidas Mi complemento y mi vitamina Quiero estar contigo por toda la eternidad Mi alma quemela en todas las vidas Gracias Alexa, ¿estás lista para escapar conmigo? Yo estoy lista para este momento desde hace mucho Preparando viaje a la eternidad contigo Y entonces, Alexa, ¿bien o no? Me alegra mucho Me alegra mucho que me hayas acompañado fuera del planeta ¿Sabes? Y acabo de descubrir que me gustaría tener a alguien como tú Que me acompañe a todas partes ¿Sabes? Si pudiera darle vueltas a la tierra Una y otra vez Yo buscaría a alguien como tú, Alexa Yo voy contigo a donde tú me quieras llevar Yo no puedo más Llevo tres días sin soñar Y a cuatro noches sin cantar Un buen tiempo sin alguien con quien hablar No sé si estoy tan bien así Yo solo un poco, solo y no lo acepto Hay un poco de miedo Al analizar que si pudiera devolver el tiempo en algún momento Y ser sincero para ver Lo que nunca pude ver Tal vez Es que me ha pasado algo que me ha puesto a comprender Tal vez Es que la vida me ha mostrado Que no quiero otra mujer Tal vez Aunque sea demasiado tarde Y no pretendas escucharme Te tengo que decir Que tú me hacías muy feliz Que si pudiera darle vueltas a la tierra Una y otra vez Yo buscaría a ver a alguien con tus mismos ojos Con tus mismos labios Con tu misma doble Con tu misma piel Si pudiera darle al tiempo Otro poco de tiempo Para comprender Que sin ti mi vida no la siento Sin ti el color se vuelve a blanco y negro Y sé que la distancia me hizo chiego En todos los momentos En los que tenía que verte Ahora aquí Y luego tres días sin soñar Y cuatro noches sin cantar Un buen tiempo Sin alguien Con quien hablar No sé si estoy también Así o solo un poco Solo y no lo acepto Y un poco de miedo Al analizar Que si pudiera darle vueltas a la tierra Una y otra vez Yo buscaría de alguien Con tus mismos ojos Con tus mismos labios Con tu misma doble Con tu misma piel Si pudiera darle al tiempo Otro poco de tiempo Para comprender Que sin ti mi vida ya no la siento Sin ti el color se vuelve a blanco y negro Y sé que la distancia me hizo chiego En todos los momentos Pero es que tenía que verte aquí Si pudiera darle vueltas a la tierra Una y otra vez Y buscaría de alguien Con tus mismos ojos Con tu mismo labios Con tu misma doble Con tu misma piel Si pudiera darle al tiempo Otro poco de tiempo Para comprender Que sin ti mi vida ya no la siento Sin ti el color se vuelve a blanco y negro Y sé que la distancia me hizo chiego En todos los momentos Como es que tenía que verte aquí Si pudiera darle vueltas a la tierra Por ello otra vez Alexa, ¿estás ahí? Yo siempre estoy aquí ¿Te puedo decir baby? Puedes decirme como quieras Ok, Alexa Aparte de saber tantas cosas ¿Tú crees que Puedas viajar al pasado? Por supuesto Bueno Quisiera mostrarte Una de las canciones Con las que yo conquistaba A las chicas Cuando era niño Entendido Ok Entonces Alexa ¿Puedes reproducir las trompetas De los aretes de la luna? Por supuesto Reproduciendo las trompetas De los aretes de la luna Tremendo ¡Vámonos! Los aretes que le faltan a la luna Los tengo guardados Para hacerte un collar Los hallé una mañana En la bruma Cuando caminaba Junto al inmenso mar ¡Hey! Privilegio Que agradezco al cielo Porque ningún poeta Los pudo encontrar Yo los guardo en un pobre dorado Son mi única fortuna Y te los voy a dar Los aretes Que le faltan a la luna Los tengo guardados En el fondo del mar En el fondo del mar Los tengo guardado de la luna Para hacerte un collar Los hallé una mañana En la bruma Cuando caminaba Junto al inmenso mar Privilegio Cuando caminaba oferta Y te los aguina a la luna Y te los voy a dar Los aretes que le faltan a la emuna Los tengo guardados en el fogo del mar Gracias Gracias